¿Qué es el reclamo de Udgra? Uno de los grandes desafíos, el frío y la nieve, presentes en este momento en la segunda jornada de reclamo de Udgra. A partir de lo que fue el nerviosismo y el malestar, especialmente de los vecinos de Dinahuapi, se decidió atenuar algunos rasgos de la metodología del reclamo. Sin embargo, por supuesto que hay largas filas y molestias, pero estuvimos aquí, en este segundo día de reclamo y complicaciones, a partir del corte de ruta de los gastronómicos. Sí, ayer fue un día complicado, lo que pasa es que, bueno, yo primero que nada hablé con la gobernadora, la gobernadora también se estaba ocupando del tema, luego hablé con, lo llamé a Ovidio Zúñiga, digamos, para buscar una solución, ¿no? Porque lo que hablábamos es, el reclamo de ellos es justo, yo lo entiendo, están en jurisdicción nacional y están en el departamento de Bariloche, ¿no? Ni siquiera están en Dinahuapi, pero los más perjudicados son los vecinos de Dinahuapi. Entonces, bueno, llegamos a un arreglo para hoy que iban a dejar pasar, por supuesto, los trabajadores esenciales, el colectivo, la gente que tenga turnos en los médicos o que tenga que ir a trabajar. La gente va a demorar un poco más, la cosa va a ser un poco más lenta, pero vemos que organizaron como para que los vecinos de Dinahuapi puedan llegar a Bariloche, de hecho, recién pasó el colectivo, el colectivo va a poder circular. Es complicado, lleva más tiempo, pero lo importante es que puedan llegar a destino. Lo mismo los que tengan que ir a trabajar a Bariloche o vuelvan de su trabajo a la tarde o del médico o de lo que fuera. Así que, bueno, sí, yo me comprometí en venir hoy a la mañana acá y, bueno, acá estoy, y tratando de que esto, durante todo el día, la circulación sea lenta, pero que se lleve a cabo. Lo interesante de aquí es que, bueno, el sindicato expresa su reclamo, necesita generar una reacción para que el reclamo sea visible. No pasa en jurisdicción de Dinahuapi, pero el único y directo afectado es Dinahuapi, porque es el único ingreso, con lo cual era muy difícil. Es lo que yo le decía ayer a Zúñiga, que le decía, a lo mejor los vecinos de Bariloche ni se enteraron de esto, pero como él me decía, pero el reclamo no es a Bariloche, el reclamo es a Nación, pero los perjudicados fueron los vecinos de Dinahuapi, sí. Pero bueno, buscamos una solución, la encontramos, y más allá de que va a ser lento, por favor, le pido a los vecinos que salgan con tiempo y que tengan paciencia, pero que los van a dejar circular. Es armarse de paciencia, no va a haber un escenario de intransigencia, como por ahí se encontraron ayer, pero sí es un escenario en el cual, paciencia. Paciencia, respetemos el reclamo que tienen los trabajadores, perdón, el derecho que tienen los trabajadores al reclamo, con paciencia van a poder circular. Sí, efectivamente se ratifica la medida para el día de hoy, en un principio se postergón por unas tratativas, se va a modificar la flexibilidad en cuanto a la modalidad de ayer, que ayer fue más estricto el corte, o si se va a dejar pasar, por ahí se va a tener en cuenta más a los vecinos de la localidad de Dinahuapi, que se dirigen hacia Bariloche, con lo cual va a haber circulación, no va a ser un corte estricto, y se va a seguir manteniendo las situaciones de emergencia, de salud, de bomberos y demás, y de la misma manera que se hizo ayer, turnos médicos y demás. ¿Ha habido alguna notificación de carácter judicial, algo que se le haya notificado al sindicato, en función del reclamo y las características del mismo? No, por ahora no, formalmente no se nos ha notificado de ninguna medida, sí se han comunicado desde la Secretaría de Agricultura Federal, y se agradece su buena predisposición, se han comunicado para informarnos que se haga una modalidad distinta, o se haga el CES y demás, pero son todas charlas que se han ido realizando, pero nada formal desde lo escrito, por lo menos ningún tipo de notificación. Hoy cuando llegamos, dentro del escenario nos notamos algo que, si se quiere, es una particularidad que ayer no vimos, que es que había un móvil de una fuerza federal, está la gente de la PCA, aquí en el puesto de la Policía de Río Negro, aquí en el ingreso de las chacras. ¿Esto pasó algo? ¿Les notificaron algo? No, yo también lo vi cuando reflexioné al lugar recién, pero por lo que sé, desde el buraco preventivo, no por alguna situación particular, nosotros no han informado absolutamente nada. O sea, están allí, pero no se han acercado a hablar de nada. No representan ninguna fuerza federal ni provincial. Caballero, buen día, estamos en vivo para la radio, te acercaste acá a trasladar tu molestia. Sí, uno tiene que ir a trabajar, tiene que, o sea, creo que esta no es la manera de proyectar, ya es sabido que este método no sirve para nada. ¿Cuál es lo que está pasando en la camioneta? Es un método que viola los derechos de todos los demás y creo que no es la manera, ya es sabido que de esta manera no se llega a ningún lado. ¿En tu caso cuál es tu situación? ¿Qué horario tenés que cumplir? Sí, antes, pero bueno, yo tengo que abrir mi comercio y de esta manera estamos en una pandemia que nos perjudica a todos y esto nos perjudica aún más todavía. Yo reconozco los derechos de ellos, están en todos sus derechos de protestar, pero creo que el lugar es donde, no sé, hacia el intendente y ese creo que es el lugar donde, o ante las autoridades.